Música Cuando llegamos el domingo, cuando llegamos el domingo, vimos que ellos estaban saliendo de manera espontánea. Nos reunimos con ellos, les explicamos que debemos ser buenos vecinos. Ahora bien, nosotros los dominicanos pagamos alquileres, construimos casas y no podemos bajo ninguna circunstancia tener personas que asuman asentamientos, ciudades, insolares donde hay una violación primero a la propiedad privada. Es un derecho fundamental que esté en la constitución de la república. Hay un derecho de persona, hay un derecho de familia. Hablamos con ellos y ellos todos han otemperado. En un escenario casuístico, ya ellos mismos comenzaron a sacar los utensilios, todos los sacaron, ustedes pueden verlo ahí. Ellos mismos, ustedes no ven ahí a un policía municipal, ustedes no lo ven sacando nada. No, no, no. Ya ellos lo tenían derribado prácticamente y la pala fue ayudarle. Pero, a sorpresa, cuando nosotros somos los que vemos, que un ciudadano, después de haber tenido el niño en la mano, la madre con un niño, ese ciudadano con otro, va para preparar un escenario, una inmolación para sacrificar un hijo haitiano. Y lo introduce rápido, pero nos dimos cuenta. Ahora, un dominicano, un antipatriota, un pro haitiano, y yo soy pro humanista. Yo soy pro dominicano y pro humanista. No quiero maltratar a los haitianos, pero tampoco pueden venir a ser extremistas. Y eso es lo que ocurrió con ese nacional haitiano que introdujo y alguien que grabó y segmentó lo que ustedes ven ahí. Que no pasó nada, porque nosotros tenemos una brigada que estaban prestandole la debida atención al caso. De manera que, ahora, con más razón, nosotros a tener mucho más preocupación como la que hemos tenido en el diálogo permanente.